El juez ordena el ingreso en prisión provisional para el dueño de los perros que mataron a una joven en Zamora el pasado mes de octubre. Ha determinado además que los animales tendrán que ser sacrificados inmediatamente. Fue un 23 de octubre cuando saltaba la noticia. Una joven era asesinada por una jauria de perros en la localidad Zamorana de Roales del Pán. Varios meses después tenemos nuevos avances. Ahora les contamos más. Buenas tardes. Un incendio en un bloque de viviendas de Burgos ha dejado una persona fallecida, inquilino del piso donde comenzaron las llamas. Lo habían trasladado en estado crítico al hospital y finalmente no han podido hacer nada por él. Raquel Alonso. Sí, a primera hora de esta tarde ha fallecido uno de los heridos graves del incendio ocurrido esta madrugada en la zona sur de la ciudad. El otro herido continúa con pronóstico grave por quemaduras. En total se ha atendido a nueve personas que han tenido que recibir asistencia sanitaria por heridas de diversa consideración, entre ellas una menor de 14 años. 24 horas después de esa reunión que no dejó muy satisfechas a las sopas, Llanas prepara ya el siguiente encuentro con las comunidades autónomas del próximo 19 de febrero. Una cita en la que el propio ministro asegura se escucharán propuestas, pero sobre todo se pondrán muchos deberes. Termina la tercera semana de protestas con más de medio centenar de tractores concentrados hoy en Segovia. Ahora la vista puesta en la gran movilización del próximo día 21, en la que tractores de toda España llegarán a Madrid. Los líderes de los partidos nacionales se trasladan a Galicia para el cierre de la campaña. Arropan a sus candidatos antes de las elecciones del domingo con unas encuestas que todavía dejan el escenario bastante abierto. ¿Logrará el PP la mayoría absoluta o será la segunda victoria amarga de Feijóo? Es una de las cuestiones más importantes de estas elecciones gallegas que también tendrán su efecto a nivel nacional. Enseguida vemos las claves. En Ávila, al igual que en todas las provincias de Castilla y León, en esta jornada se ha vivido la misma imagen frente a las subdelegaciones de gobierno, las concentraciones motivadas por agentes de Guardia Civil y Policía Nacional. En unos minutos les contamos cuáles son sus reivindicaciones. Y conoceremos hoy una fórmula que ya se aplica en algunos colegios para reducir el acoso escolar. Un programa de tutoría entre iguales para que los más mayores ayuden a compañeros de cursos inferiores que tengan problemas. Ven en ellos esa fuerza para sentir empatía, que muchas veces en lugar de enfatizar lo diferente, se trata de que vean lo que les une. El fin de semana volverán las nieblas y las tardes de paseo, con temperaturas máximas que irán subiendo y mínimas que registran algunas heladas esta noche. Estaba muy grave por inhalación de humo y ha acabado falleciendo. Un hombre ha muerto en el incendio de un bloque de viviendas en Burgos. La investigación está abierta, pero ya hay varios indicios que apuntan a que el origen del fuego habría estado en un cigarrillo. Volvemos contigo, Raquel Alonso. Sí, a primera hora de la tarde se confirmaba el fallecimiento de uno de los heridos de gravedad del incendio ocurrido esta madrugada en la zona sur de la capital burgalesa. El hombre fue rescatado en estado muy grave por inhalación de humo y aunque fue trasladado con vida al Hospital Universitario de Burgos, finalmente no se ha podido hacer nada por salvar su vida. El otro herido continúa con pronóstico grave por quemaduras. Ambos residían en el piso donde se han originado las llamas. En total nueve personas tenían que recibir asistencia sanitaria a consecuencia del incendio, entre ellas una niña de 14 años. Las causas del incendio aún se investigan, aunque todo apunta a que el origen ha sido un cigarrillo. A las 6.40 de la mañana el fuego despertaba a los vecinos del número 12 de la calle Fray Esteban de la Villa. Cuando me he asomado a la ventana había como caían fuego, o sea, fuego, efectivamente, fuego. El incendio comenzó en una vivienda que ha quedado seriamente dañada. Todo el piso está desarmado, inhabitable. Concretamente en el dormitorio de un piso de alquiler. Si hay un cigarro que se ha dormido con el cigarro. ¿Sabes qué pasa? Que es un piso que meten ahí a mucha gente. O sea, no es de uno solo. Vive al alquiler a la señora y mete a gente. Habitualmente residen aquí cuatro personas, pero esta noche solo dormían dos. Uno ha fallecido tras ser atendido en el hospital. El otro permanece ingresado en estado grave y con quemaduras. Y si se la han llevado muy grave porque no hemos visto cómo le bajaban. El fallecido siempre estaba acompañado por un perro que también ha muerto en el incendio. Es una persona que pide en la calle Santander con un perro, que precisamente es el perro que se ha muerto. El intenso humo ha afectado a otras dos viviendas. Los bomberos han necesitado una autoescala para evacuar a parte de los vecinos. Había muchísimo humo, un humo increíble. Los halógenos, tengo halógenos, se han caído los halógenos y el agua de los bomberos se me ha inundado la casa. Nueve personas han tenido que recibir asistencia sanitaria, entre ellas una niña de 14 años. Este no es el primer incendio que se cobra vidas en nuestra comunidad en lo que llevamos de mes. De hecho, aquí en el barrio de Pajarillos de Valladolid, hace apenas 13 días, moría un hombre al declararse un incendio en su vivienda. Y otras ocho personas eran trasladadas a los hospitales de Valladolid por inhalación de humo, aunque ninguna revestía gravedad. Y como nos han confirmado hoy los vecinos, ya todos han sido dados de alta y están en sus casas. En un primer momento se pensó que se podía tratar de una explosión de gas, pero al parecer el origen de la deflagración estaba en una regleta que hizo estallar una estufa que estaba colocada en el salón de la vivienda. Y ya hay decisión del juzgado de Zamora que aborda el caso de una joven enfermera que murió después del ataque de varios perros. Fue en el mes de octubre. El juez ha decretado el ingreso en prisión del dueño de los animales. Y no solo eso, ha determinado que deben ser sacrificados, porque son, dice, enormemente peligrosos. La defensa del acusado trabaja ya en el recurso de esta decisión para ponerle en libertad condicional, ya que considera que se ha quebrantado sus garantías procesales. El 23 de octubre del año pasado iban dando por un camino en Roales del Pan cuando una jauría de perros la atacó. Había sueltos y sin presencia del propietario de la explotación siete perros. En ese momento mantenía una conversación con su madre, que se desplazó sin poder hacer nada por salvarle la vida. Le dijo a su madre que vinieron los perros y que fueron atacadas en ese momento. Su madre lo que tardó en llegar, buscarla y encontrar el rastro hasta que la encontró, llamó a sus padres y la vieron. La investigación determinó que los perros no llevaban ni seguro ni bozales cuando atacaron a la joven. Eran propiedad de un ganadero que ya tenía denuncias previas con otros animales. Roales despidió a la joven enfermera días después en un funeral emotivo, con una localidad consternada. Está haciendo un golpe bastante duro para el pueblo. Es lo peor que le puede pasar a un pueblo, de lo cual nos conocimos todos. Y también preocupada porque no era la primera vez que ocurría algo así. La mayoría de casos en fincas o viviendas privadas, pero otros en plena calle. Yo salgo por los caminos y ya te digo que a veces me encuentro perros sueltos. Los perros que se encontraban desde entonces en un centro especializado en Valladolid serán sacrificados. Y también en Zamora se investiga a una persona a la que podrían acusar de un delito de maltrato animal. Habría metido a cinco cachorros de mastín en un saco de plástico con una piedra y los habría tirado al embalse de Valparaíso. Se puede enfrentar esta persona a una pena de tres a dieciocho meses de cárcel. Gracias por ver el video. Pero sobre todo de ponerles muchos deberes porque asegura tienen gran parte de responsabilidad. Y en cuanto al ámbito europeo, considera que ese futuro encuentro de consejeros de Agriculturas de la Unión Europea es una gran oportunidad para poner y reivindicar sobre la mesa las propuestas españolas. Mientras las organizaciones agrarias le recuerdan que sus manifestaciones no solo van dirigidas al propio gobierno, sino que son un mensaje directo para Europa, pero sobre todo para las comunidades autónomas. Dieciocho son las medidas que ha presentado el Ministerio para tratar de resolver parte de los problemas de los agricultores y ganaderos. Creo que responden efectivamente buena parte del trabajo y buena parte de las preocupaciones. La aplicación de estas propuestas afecta a la Unión Europea, el gobierno central y a las comunidades autónomas. Y como recuerdan las organizaciones agrarias... Las tres patas van juntas y conseguimos un plan en el que los tres estén implicados o desde luego este malestar no se va a solucionar. Para intentar solucionarlo, Luis Planas ha anunciado simplificaciones de la normativa sobre buenas condiciones agrarias y medioambientales, entre las que se encuentra... Darle carácter voluntario a la introducción del cuaderno digital. También se aplicará un refuerzo en la ley de la cadena alimentaria, que incluye la creación de una agencia estatal de información y control alimentario y la publicación de sanciones graves a particulares para evitar así un daño reputacional del sector. Yo creo que será muy pedagógico. Además, el gasóleo profesional mantendrá los incentivos en forma de reducción de impuestos y habrá una mayor vigilancia a las importaciones de terceros países. Ahora mismo es un paso hacia adelante, pero nos queda mucho camino que recorrer. Unas medidas que ven con buenos ojos las organizaciones agrarias, aunque matizan... Que hay que seguir insistiendo en detalles que cabrean mucho al agricultor y al ganadero. Así que por el momento acercan posturas, pero mantendrán las movilizaciones ya convocadas. Hoy Luis Tutanca ha ensalzado la disposición del ministro Planas y dice que la reunión de ayer fue un buen punto de inicio para seguir negociando. El líder del PSOE en Castilla y León comparte algunas reivindicaciones del campo, como los precios justos, pero no los ataques a la Agenda 2030. Yo no estoy de acuerdo con que se ponga en tela de juicio la Agenda 2030. No estoy de acuerdo con que pongamos en tela de juicio que hay que luchar contra el cambio climático, que hay que hacer a nuestro campo sostenible, desde el punto de vista medioambiental, social y también laboral. Que los productores tienen que cobrar lo justo por lo que producen, pero que los asalariados del campo tienen que cobrar también un salario digno. Un par de cortes de tráfico, breves y controlados, y circulación lenta debido a la marcha de tractores por esta carretera, desde este punto y hasta la autovía A601. Son las únicas incidencias reseñables en la que ha sido la cuarta y última movilización convocada por Unión de Campesinos esta semana en Segovia. Hoy han sido 50 los tractores que se han concentrado. A lo largo de estos días se han superado los 250 en la provincia. Son los preparativos para la gran marcha del día 21. En mi caso es vacuno de carne y muy afectado por la EHE, terrible. Los costes están por las nubes y los precios muy bajos. Es la burocracia que tenemos y que nos tienen... es que llegar a casa después de estar todo el día trabajando y ponerte con un ordenador. Si luego nos están metiendo productos de importación de terceros países que no cumplen con esos estándares ni con esos requisitos que a nosotros sí que se nos impone. Un amplio grupo de agricultores se ha cortado esta autovía A6 a la altura de Paradores de Castro Gonzalo, muy cerca de Benavente, durante media hora aproximadamente. Entre la una menos cuarto y la una y cuarto de esta tarde. Importantes retenciones de tráfico durante esa media hora, pero poco después se restablecía la normalidad absoluta en esta zona. Los agricultores siguen así reclamando un trabajo digno y no trabajar a pérdidas. Otra autovía cortada ha sido la A50 en Salamanca, poco después de que los tractores transitaran por la localidad del Umbrales. Ahí los veían. Se trata de una concentración de unas 200 personas que no había sido comunicada. Las protestas en el campo van a continuar la próxima semana, aunque está previsto que sea con menor intensidad. De momento, la próxima convocada es el miércoles día 21, que se prevé que sea la más importante porque llegará a Madrid. Trastores de toda España, convocados por Unión de Uniones, se dirigirán a la capital, concretamente a la sede del Ministerio de Agricultura, para protestar por la situación del sector. En Castilla y León, la única prevista será aquí en León el próximo viernes 23, convocada por las grandes asociaciones agrarias. Último día de campaña electoral en Galicia. A estas horas, todos los partidos intentan captar los votos de los indecisos, porque de ellos podría depender que el PP mantenga o no su actual mayoría absoluta. En este sprint final, tanto Pedro Sánchez como Núñez Feijó han arropado a sus candidatos. Os puedo asegurar que hay un cheiro, hay un cheiro a mayoría absoluta total. Estamos tocando a mayoría absoluta y vamos a sacar a mayoría absoluta por Galicia. El voto útil del 23 de julio es el voto útil del 18 de febrero. Y las siglas del cambio, tanto en Galicia como en España, son las del Partido Socialista con José Ramón Gómez Vesteiro aquí en Galicia. Esas son las siglas del cambio. Las elecciones de este domingo en Galicia tendrán su lectura en el ámbito nacional. El PP se juega el mantenimiento de la mayoría absoluta y el PSOE lucha por hacerse un hueco y gobernar quizás con el bloque nacionalista, el BNGA, que lo supera en todas las encuestas. La mayoría de los sondeos señalan que el PP obtendría la mayoría absoluta seguido en votos por el BNGA. En caso de no obtenerlo, y salvo sorpresa, los populares no podrían gobernar en un feudo donde tienen el poder desde el año 2009. El resultado demostrará los efectos de la salida de Núñez Feijó de la Junta, dirección Génova, y la fuerza del candidato que le sustituyó, Alfonso Rueda. También están por ver los efectos en la política nacional, marcados especialmente por la ley de amnistía, que no hay que olvidarse, seguirá negociándose en el Congreso tras los comicios. Será un eslabón clave para lo que está por venir, porque lo siguiente en el horizonte político pasa por País Vasco y las elecciones europeas del próximo mes de junio. Y a la espera de noticias sobre las negociaciones de PSOE y Junts por la ley de amnistía, hoy el ministro de Transportes ha dado un nuevo argumento a favor. Dice Óscar Puente que aprobarla, la amnistía, permitirá a la justicia ahorrarse el trabajo de posteriores indultos. Pues hombre, ahorrémosle el trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Es decir, si lo que vamos a hacer es someter a las personas siete años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues ahorrémosnos ese esfuerzo y ahorrémosle a la justicia también el esfuerzo. La vallisoletana Isabel García Tejerina no va a ser candidata a las elecciones europeas por el Partido Popular. La que fuera ministra de Agricultura con el gobierno de Rajoy avala a la actual portavoz del PP europeo, a Dolors Monserrat. Esto es lo que ha dicho en el programa Espacio Abierto. Porque está defendiendo la democracia de los castellanos y leoneses, de los españoles, de los europeos, haciendo un papel magnífico, defendiendo el estado de derecho, la democracia, la igualdad de los europeos en la Unión Europea, denunciando lo que tristemente estamos viviendo en nuestro país con esta pretendida ley de amnistía. Con este documental, el Sindicato de la Confederación Nacional de Policía denuncia la desprotección judicial de los agentes en actuaciones de riesgo. Relata casos de graves lesiones e incluso la pérdida de vidas de policías que no usaron sus armas al ser agredidos por miedo a las consecuencias legales. Hoy los hemos visto protestar en la calle. Representantes de Policía Nacional y Guardia Civil reclamando la plena equiparación salarial y una jubilación digna. Se han manifestado en varias ciudades. También en Ávila, sede de la Escuela Nacional de Policía, se ha repetido esa imagen a las 12 de la mañana frente a la subdelegación del gobierno. En torno a medio centenar de efectivos, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, respaldados por autoridades políticas, han alzado la voz para que se escuchen sus reivindicaciones. Algunas de ellas defienden, llevan reclamándolas ya mucho tiempo, como puede ser la equiparación salarial. Pero en esta jornada han añadido que solicitan que se les reconozca como profesión de riesgo para que puedan obtener una jubilación digna. Pero junto a ello, la falta de materiales e incluso efectivos. Una concentración donde, además de leerse un manifiesto, se ha querido guardar un minuto de silencio por los dos guardias civiles fallecidos en Barbate. Debemos ser profesión de riesgo. ¿Por qué? Porque queremos acceder a una jubilación digna. Nosotros perdemos, estamos hablando de un 30 o un 40% de nuestro sueldo cuando nos jubilamos, después de una vida dedicada al servicio a la ciudadanía. Tendrán que idear alguna forma de incentivar que los guardias civiles quieran trabajar en Castilla y León. Y siguen las operaciones contra el narcotráfico en Cádiz. Hoy la Policía Nacional ha puesto a disposición judicial al cabecilla de una organización de narcotraficantes en Rota. Era de nacionalidad española y tenía en su poder tres fusiles de asalto. Hay 14 personas más que ya están en prisión. Me sorprende mucho que el ministro, siendo de Valladolid y habiendo sido anterior alcalde, vaya ahí a anunciar una intermodal y aquí bloquee la posibilidad de ejecutar la nueva estación de autobús. Esas palabras que acaban de escuchar de la consejera de Movilidad han desencadenado un nuevo enfrentamiento con el ministro de Transportes. En la 8 Valladolid la consejera le acusaba de bloquear el proyecto de la nueva estación de autobuses Vallisoletana. Y esta mañana, Óscar Puente ha reaccionado con este mensaje en sus redes sociales donde llama sinvergüenza a María González Corral. También dice que quien no ha hecho nada por esa estación es la Junta, la administración titular. Hoy la consejera le ha respondido. Me gustaría que tan rápido como me ha respondido con un insulto hoy, que no ha tardado ni 12 horas, me hubiese respondido a las cartas en las que le he solicitado reunión. Porque ni él ni nadie de su equipo se ha puesto en contacto conmigo para trabajar por Castilla y León. Bueno y se abre vía de diálogo en el proceso de transformación ferroviaria en Valladolid. Después de la reunión de esta mañana de la Sociedad Alta Velocidad, se ha anunciado una nueva cita. Será el próximo viernes y estará el ministro de Transportes, Óscar Puente. Vamos a hacer una nueva reunión, un consejo la semana próxima, en el que vamos a tratar, tal y como ha pedido el alcalde, su propuesta de soterramiento. Y os anuncio que el ministro vendrá a esa reunión de la semana próxima, del viernes próximo. Dimite el concejal de Turismo del PP en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando de la Varga. Lo ha anunciado nada más comenzar el pleno de esta mañana. Deja el cargo después de haber dado positivo en un control de alcoholemia hace 10 días. Ha sido él quien ha dado a conocer la noticia para dar ejemplo, dice. El resto de concejales han aplaudido esa decisión. Lo que acaban de ver ocurrió hace pocos días con un senador estadounidense. Se mareó cuando hablaba ante la prensa y permaneció varios segundos en silencio hasta que fue auxiliado por su equipo. Tiene 81 años, los mismos que el presidente Joe Biden. Y casos como esos de lapsus en público han reabierto el debate de la edad de nuestros políticos. Es el último lapsus de Joe Biden, confundiendo al presidente de Egipto con el de México. Su memoria y también su edad, 80 años, empiezan a cuestionarse. Podría ser un arma con el que sus detractores intentan desprestigiarlo. Pero lo cierto es que es el presidente más longevo de la Casa Blanca. Aunque su principal rival no es mucho más joven, tiene 77 años. Los candidatos y los presidentes de Estados Unidos siempre han sido personal de avanzada edad. Un candidato con experiencia que defienda los valores tradicionales. Lapsus como estos de senadores y congresistas avivan el debate de la gerontocracia en Estados Unidos. Nada que ver con lo que sucede en España. Fíjense, la media de edad de cuatro de los cinco primeros presidentes del gobierno no superaba los 43 años. Se valora muy bien la juventud, pero luego no saben retirarse y pasan a puestos en segundo plano. Igual que vemos como hay edad de jubilación en un puesto normal, debería verlo también a la hora de la política. El actual presidente de la Junta llegó al cargo que hoy ostenta con 54 años. Ahora tiene 59. Su antecesor decidió apartarse del foco político a los 63. Alcanzó la presidencia con 41 años. La decisión de abandonar un puesto tan importante y poderoso es difícil, pero la realidad es que si quisieran, podrían estar cerca de su jubilación. Pues he tenido un problema con una amiga mía porque... Así, entre niños más pequeños y otros de cursos superiores, intentan resolver los conflictos en este colegio. Problemas que surgen en las aulas y que se combaten con un programa que quiere reducir el acoso escolar. Entre alumnos de secundaria pueden surgir choques. El consejo de otro compañero mayor puede ayudar a salvar esas diferencias. Ven en ellos esa fuerza para sentir empatía, que muchas veces, en lugar de enfatizar lo diferente, se trata de que vean lo que les une, no lo que les separa de los demás. Lo mismo ocurre en primaria. Ella se quería poner conmigo, pero yo me puse con otra compañera. Otro día, cuando venga, le pides perdón o te pide perdón y volvéis a estar bien. Este colegio tiene en marcha este programa de tutoría entre iguales para prevenir la violencia y el acoso escolar y mejorar la convivencia. Pues el clima escolar en el centro, de manera general, mejora. Si se intervienen los problemas pequeños, los problemas grandes se previenen y no están, simplemente desaparecen. Los cimientos se ponen en infantil. Los pequeños que comienzan el colegio tienen un amigo de cinco años asignado para jugar y que no se sientan solos. Un buen clima escolar favorece el rendimiento académico. El pistacho es un cultivo que requiere de paciencia, tolera bien las temperaturas bajas del invierno y necesita una acumulación de horas de frío. En Castilla y León hay casi 3.000 hectáreas, pero además el pistacho es uno de los frutos secos que más contribuye a cuidar nuestra salud. ¿Ven este puñado de pistachos? Pues es muy beneficioso para la salud. Nos ayuda a controlar la grasa abdominal y también la hipertensión. Sí, sí, han escuchado bien. Todo es positivo cuando hablamos del pistacho. Regula el peso de personas jóvenes y adultos jóvenes, en el sentido que se reduce la adiposidad abdominal. Y no solo lo notamos por fuera, también nos ayuda por dentro. También tiene un efecto sobre el tránsito intestinal, que ayuda a cambiar la flora intestinal. Así que no se nos ocurre un mejor tentempié. Me gusta ver una película y me pongo a comer pistachos. Me gusta más que otra cosa. Son de mis favoritos. Están dentro de la familia de los frutos secos. Pistacho, la nuez, la avellana, me gustan todos las almendras. Y nos ayudan con el deporte. Aportan fibra, aportan también vitaminas. Y todo ello ayuda a la recuperación post ejercicio. Además, ya los encontramos de muchas formas distintas. Y helado. Hay de todo. Si en la cocina, ahora mismo en la cocina metes todo. Y todo vale. Así que no tienen excusa. Está como súper de moda, de hecho. En todas las pasterías y tal está todo como con relleno de pistacho, crema de pistacho. Estudios señalan que al menos cinco días a la semana habría que tomar estos frutos secos para conseguir este beneficio. Ya lo saben, tomen nota y pásanse a la moda del pistacho. Talentos emergentes y diseñadores encumbrados muestran en la pasarela sus tendencias para el próximo año en la segunda jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week. Esta tarde ha sido el turno de una colección con mucho brillo de Aníbal Laguna y también del argentino Roberto Torreta, que celebraba cinco décadas de su llegada a España. También la diseñadora salmantina Feli Campo celebra su 50 aniversario. Es una de las veteranas de nuestra comunidad. Últimas puntadas después de dos meses y medio trabajando para la Madrid Fashion Week. Haciendo la colección me suelo poner de nueve de la mañana y suelo acabar pues once, doce o así, con media hora para comer solo. Detrás de las fundas se esconden los 17 looks con los que quiere deslumbrar desde Valladolid este diseñador autodidacta. Con 15 años no me sentía conforme con cómo se vestía todo el mundo, entonces empecé a coger prendas mías sin mi padre y empecé a transformarlas, customizarlas, romperlas y tal. Alexander McQueen marcó los inicios en la moda de Peter Espósito. Delante de la máquina tiene un lienzo en blanco. Es como de repente poder introducir un mundo totalmente distinto e inspirar. Subirá a la pasarela prendas que evocan su zamora natal, su infancia en San Cristóbal de Entreviñas. Para mí es como algo personal de toda mi infancia y toda mi vivencia hasta los 15 años que estoy en San Cristóbal viviendo. De los Goya a la Madrid Fashion Week, las prendas del palentino José Martín se exhiben en el escaparate que tiene Castilla y León en la capital. Para los pequeños es muy difícil llegar a estos lugares. Es muy importante y es muy gratificante también que cuenten contigo. Otros diez diseñadores también muestran sus marcas con sello Castilla y León. Fernando Botero fue uno de los artistas más destacados del panorama internacional. Sus inconfundibles figuras robustas lo catapultaron como gran defensor del volumen en el arte. Ahora una muestra itinerante recuerda su trayectoria con piezas que van desde el siglo pasado hasta nuestros días. La exposición la pueden ver en el Museo Casalís de Salamanca. Gracias por ver el video.